Este momento se llama Bailas, entre signos de interrogación, bailas y es muy sencillo. Van a salir una serie de personas y ustedes tenéis que adivinar por su pinta y aspecto simplemente si bailan o si no bailan. Es así de fácil, por lo tanto, por favor, que entren nuestros bailarines. No te desconjones, no te desconjones, no te desconjones. Esto ya más, espérate. ¿Lo que es? Ella baila. Esta más. Esto no se baila. Aquí tenemos a Gastón y a Laura. Berti ya está diciendo que sí. Que tenéis que contarnos de dónde venís y a qué os dedicáis. Buenas noches, somos Gastón y Laura. Nos dedicamos profesionalmente al tango argentino y llevamos 35 años, bueno, en mi caso 35 años, dedicándome a esta profesión. ¿Pero los dos sois argentinos? No, yo soy de Sevilla y él sí, él es de Buenos Aires. Vivimos en Sevilla. Cuidado. Cuidado que el dato, digo, por si quiere preguntarla, el dato es súper interesante. 35 años bailando, poco más de lo que tiene. 35 años. Sí, voy a cumplir 40 ahora. 40. No, bueno, me refiero que toda una vida. Toda la vida, toda la vida. Comencé, comencé con 15 años más 35. Por ahí andamos, medio siglo. ¿Nos conociste y gracias al mundo del tango? Sí, yo en mi etapa universitaria descubrí que me gustaba bailar y entonces bailé un montón de bailes y uno de ellos fue el tango y él era el profesor. Por ejemplo, Melody. Yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí, Melody? Porque la forma que han tenido de caminar cuando han entrado a plató es hechura de baile, de bailarín y bailarín. Por lo menos ella, seguro. Sí, sí, sí. Sí, claro, es que hay una cosa también de Laura que me extraña muchísimo. Tú estás vestida, o sea, eso es así, tal cual vas tú cuando bailas. ¿Te falta algo? No, no me falta nada. ¿No te falta nada, seguro? No, vestido en un chapato. ¿De verdad que no te falta nada? Es extraño que no te falte nada. Ah, las medias, dices. Ajá, las medias que normalmente todas las bailarinas llevan medias. Todas. Tú le has dado muchas pistas a ellas. No, bueno, es que yo, otra vez, algo que me enseñaron fue la media de rejilla que hay que ponérsela sí o sí, parece ser, ¿no? No sé si bailará tango o salsa, pero que baila, baila. Y además baila bien. Si no profesional, casi. O semi o a lo mejor profesional. Yo digo que sí, 100%. Él le dice que sí. Susana está con la mosca detrás de la oreja. Venga, píala, fufan, a ver qué hago yo. Yo creo que no. ¿Y por qué, Susana? Porque me da a mí las pinas que no bailan. Te da las pinas que no bailan. Que bailan menos que yo, vamos. Yo bailé tango, yo bailé tango. Yo veo para mí que bailan menos que yo. Es que claro, a mí me pasa que ella sí, pero... ¿Te podías girar un momentito? ¿Te puedes girar un momento? No, ella, ella. No, no baila, no baila, no es bailarina. Pero explícalo, porque ahora creo que se le ve el filito del blanco. Porque otra cosa, un dato, ¿vale? La media podrás querer o no ponértela. Yo creo que todas llevan medias, pero bueno, vale. No le gusta la media, igual que a mí no me gustan las medias para nada. Pero después hay un tacón que la bailarina, cuando tú compras zapatos de bailar, que yo me tuve que comprar tres o cuatro zapatos... Ese es más alto que sí. Ese zapato es imposible. O sea, mira, me puede sorprender y yo no te diré que no. Pero el zapato de bailarina no tiene ni ese tacón, ni tiene esa finura de... O sea, no, o sea, yo me he comprado, no sé cuánto me compré. Es más ancho de abajo el tacón, ¿verdad? Y efectivamente no llevan ese tacón. Te estoy hablando de cualquier bailarina, un tacón medio, un poco más grueso. A mí me extraña mucho que ese zapato sea para bailar. Y si levantas y me enseña la suela... Pero que igual se lo han puesto abajo. ¿Te importa, Laura? Que igual se lo han puesto abajo, hija. Es goma, ¿no? Que no bailan, que bailan menos que yo. Yo juraría que no, pero... Laura dice que sí son bailarines. Susana dice que no. Enseña el cartelito Melody dice que sí. Bertín dice que sí. Y Vicky dice que no. Y yo que no por el dato ese. Laura y Gastón, lo voy a decir argentino. Ahora bailan, ¿vale? ¿Bailás? Ahora bailan, mirá. No te vayas a resbalar. Él no tiene hechura de bailar, ¿vale? Se han colocado como para bailar bien, ¿eh? Te lo digo. Sí, baila. No baila. No baila. No toma bien, no va a bailar, ¿no? Anda, me cago en la mano. ¡Tía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tía! ¡Mira cómo buena! ¡Qué pasada! ¡Joder! Pero chiquilla, vamos a ver. Pero te ha visto cómo bailar tanto. La verdad que vamos, flipante. Anda, dime cosas de los sacones. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El público de este lado! ¡El público de este lado está ahora mismo arrebatadito como yo, ¿vale? Los fellos de punta. Los fellos de punta. Vamos a ver. ¡Cámbiate de colegio de baile que ese no va! Vicky. No, pero es un dato lo de los zapatos, ¿verdad? O sea, los zapatos no veo. No está muy lejos de lo de. Las medias de red... La cara mal encaminada. Claro. Lo que pasa es que es un prototipo de lo que llegó a Europa. Pero el tacón siempre en Argentina fue de aguja. Aquí se fue modificando y la media red se usaba mucho. Sí. Pero es verdad que era muy representativa en Argentina de los burdeles, la raja inclusive todavía se mantiene, o la boa, o la boa. Pero bueno, se fue quitando cosas, el tacón de aguja ahora se usa mucho, las medias no se usan, una poca evolución, digamos. Yo he sido por ese dato porque después ella, cuando ha salido, es verdad, caminaba de una forma diferente, pero digo, ¿me puede? A mí me han dejado muerta. Nos han engañado a todos, ¿vale? No, a todos no. Ah, bueno, perdón, a mí. A mí y a todos nosotros. A ellos no. Me quedo muerta, te lo digo de verdad, vamos. Un fuerte aplauso para Gastón y para Laura. Parabéns. 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 Gracias.